Mr. Connie Joe, 593, escucha, esto es para ti, ajá Una foto solo me queda de ti, una esperanza, una esperanza Que estarás aquí, una foto solo me queda de ti Una esperanza, una esperanza, que estarás aquí Escúchame, mi nena, lo que te voy a cantar En esta hoja te he venido a saludar Perdóname, mi nena, porque te fallé Perdóname, mi reina, no lo quise hacer Solo esta foto me queda del recuerdo Y con ella yo miro hacia el cielo Preguntándole al señor por qué se marchó Dime, Dios mío, por favor Que a esa nena yo la amo, a esa nena yo la quiero Esa nena es todo mi anhelo Esa nena yo la amo, a esa nena yo la quiero Esa nena es todo mi anhelo Una foto solo me queda de ti, una esperanza, una esperanza Que estarás aquí, una foto solo me queda de ti Una esperanza, una esperanza, una esperanza Que estarás aquí Tú eres mi reina, yo soy tu rey Entra en mi reino, yo quiero amarte Yo quiero amarte, yo quiero besarte Debajo de la luna, devorarte Debajo de la luna, debajo de la estrella Digo de corazón que te amo, mi nena Debajo de la luna, debajo de la estrella Ya grito a los cuatro vientos, te amo Mi nena, una foto solo me queda de ti Dame una esperanza, una esperanza Que estarás aquí Porque tus padres no te quieren a mi lado Si tú bien sabes que a ti yo te amo Ven, venga, yo te quiero conmigo No me importa lo que digan los vecinos Yo a ti te amo y siempre te amaré Díselo a tus padres porque ellos no me creen Ni la venta lo que llegues a llevar Por lo que digan tus amigas o tu mamá Tú sabes que te amo y esa es la verdad No me importa lo que piense tu papá El amor que siento por ti es verdadero Que me pardo un rango si te estoy mintiendo Una foto solo me queda de ti Dame una esperanza, una esperanza Que estarás aquí Una foto solo me queda de ti Dame una esperanza, una esperanza Que estarás aquí Chao Este es Mr. Colley Nadie sabe lo que tiene Atención que lo pierde Regresa Chao